Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Miguel y vamos a hacer un tutorial de cómo conectar el mando de la Wii al ordenador para así utilizarlo para presentaciones o como ratón o teclado. Para ello, tendremos que descargar una aplicación que se llama WinRemote. Aquí está descargada y para descargarla tendré que ir a la descripción donde he dejado un enlace, que es lo que clicáis. Ya que lo tendremos aquí, le tendremos que dar a descargar, se descargaría y la pasamos al escritorio. Seguimos así y la pasamos. Como lo tengo ahí, no lo voy a pasar. Si no lo encontré aquí, tendré que ir a la carpeta de descarga. Cerramos esto, lo minimizamos y le damos a WinRemote, le damos a extraer aquí. A extraer aquí o extraer fichero. Una vez que le dejáis a uno, pues le tendré que dar a aceptar. El siguiente paso sería conectar el mando de la Wii. El mando de la Wii se conecta a través de Bluetooth y de la manera común no funciona porque pide una contraseña. Y al poner la contraseña, pues no deja permitirla en blanco. Pero a través de este procedimiento, le pondríamos panel de control. Le daríamos a este. Le daríamos a ver dispositivos impresoras, donde está hardware y sonido. Le daríamos a agregar un dispositivo y ahí ya le aparecerá en un instante. Ahora lo muestro. Acolparon debido a que la cámara está conectada por internet, por Wi-Fi. Entonces, al ponerla se desconecta. Así que, ahora lo vemos. Continuamos donde lo dejamos antes, ¿vale? Le damos a agregar un dispositivo. Y con el mando, le damos al 1 y al 2. Aparece ahí, dispositivo de entrada, le damos. Y nos pide una contraseña, no le ponemos nada. Le damos al siguiente. Y ya lo tendríamos conectado. Aunque aparezca que esté propadeando, lo tenemos. Me voy a ir ya al ordenador para que lo veáis. Ahora vamos a continuar con el tutorial. Ya una vez que tengamos el mando conectado, pues tendremos que ir a WinRemote. WinRemote. Lo tenemos aquí y le daríamos a este. WinRemote. Ya veríamos que nos detecta el mando. Los pasos que tendríamos que hacer sería calibrar el sensor de movimiento. Lo moveríamos. Y ya lo tendríamos activado. Las opciones que tiene. Pues tienen, por ejemplo, el sensor de movimiento que sería con el giroscopio. Lo activaríamos con el botón de atrás, con la B. Y se movería a través del movimiento que sería con el giroscopio. Ya sabéis, si funciona más, pues tendréis que dar a calibrar y volver a moverlo lentamente. Otra opción que tendría sería, por ejemplo, el sensor de infrarrojo. Que yo utilizo aquí la Wii, que la tengo encendida. Pero si no tenéis la barra hecha, podéis comprarla también. O por parte, no hace falta que esté conectada a la Wii. O también la podéis utilizar a través de dos velas. Con esta ponéis dos velas aquí, la encendéis y funcionaría igualmente. Los vamos a probar ahora mismo. ¿Veis? Para mí este es el que funciona mejor. Y la verdad que estoy contento con esto. Después. Tendríamos con el lunch. Que si no tenéis el IRS, tenéis que dar el sensor para iniciarlo. El recenso. Ah, bueno, esto sería para con la barra. Bueno, lo voy a probar ahí un momento. Después tendríamos el Nunchuck. Que tengo aquí el Nunchuck, lo voy a conectar al momento. Lo conectaríamos. Y lo probaríamos. Lo activamos. Y, como veis, se mueve. Si veis que está con los botones, es porque tiene unos botones asignados. Y probablemente mi botón, mi mando esté malo. Para desactivarlo siempre con la B. Activar y desactivarlo. La preferencia. Tendríamos aquí los botones del mando de la Wii. Y aquí tendríamos los para asignarlo. Aquí. Ya, a partir de aquí lo podéis pasar un poco. Porque sería, lo voy a explicar traduciéndolo. El teclado. Para encender, apagar o encender el botón. Cursor, encenderlo. Tiene también velocidad. También el mouse para darle el cursor hacia arriba, para abajo, para mover el ratón. Vale. Tendríamos aquí el mouse para darle a cómo funciona con un ratón como left click, como click izquierdo. Doble click izquierdo. Click derecho. Doble click derecho. La ruedecita, darle click en medio. Darle dos veces a la de en medio. Mover el ratón hacia arriba, mover el ratón hacia abajo. Alignándole el botón al que queramos. Tendríamos. Para darle hacia delante en una página web o hacia atrás en una página web. Darle a volumen hacia arriba, volumen hacia abajo. Mutearlo o ejecutar un programa. Y, pues, por ejemplo, cursor hacia arriba, por ejemplo. Le vamos a dar al de arriba. Le damos a aplicar. Voy a quitar el nunchu porque no lo quiero utilizar ahora. Yo pone también en prevenencia el sensor IR porque es más cómodo. Y lo activaría, por ejemplo. ¿Veis? Y ahora si, por ejemplo, le doy aquí. Si le doy, si le daría hacia arriba, se mueve hacia arriba. ¿Veis? Pero como tengo el IRS sensor, pues, se vuelve un poco más alto. Se vuelve a donde estaba. Lo desataría un momento. Y más o menos lo que vendría aquí. Pues sería para invertir la horizontal o la vertical en el sensor de movimiento. Para la velocidad. También para cuando personalizamos el motor más lento o más rápido. Recalibrarlo con el hecho que creo que no funciona. Bueno, recalibrar el cursor cada vez que lo encienda y lo apague. El sensor IR. Que cuando se pierda puede utilizar el sensor de movimiento. Para ajustarlo. Para ajustar. Al final de. Como. Hasta donde puede abarcar. Como si fuéramos cuadrado aquí, por ejemplo. Pues sería lo que podría abarcar. El. Analog. El stick analog del Nunchuk. Pues la velocidad. Invertir la horizontal y demás. Esto sería poner. Minizarlo al empezar. Escribir una gráfica. Que sería la de. Lo que viste aquí antes. Vibrar en la esquina. En los bordes. Y. Analizar. Cursor. Encender cursor. Al encender la. La aplicación. Y eso sería todo. Vale. Que no me ve un momento. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dale like. Dale me gusta. Que siempre. Sirva de ayuda. Y. Esta será la serie de contenido. Que subiré normalmente. Aunque. Que también tengo preparado. Aún más contenido. Que puede. Quizás. Algo diferente. Ya sabéis. Suscribiros. Dale like. Y. Hasta luego. Chavales.